¡Suscríbete al canal! Estén alentando el partido entre Deportivo Municipal y Alianza Lima, correspondiente a la segunda fecha del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario será en el Estadio Nacional de Lima. Esperemos de que hagan un excelente partido y que gane el mejor. ¡Mucha suerte para ambos equipos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!